Música Y en la pela de Almería el pueblo donde nace Tiene por nombre Taberna lo llevo dentro de mi Allí mi padre y mi madre un 27 de mayo Me trajeron a tu cuna nunca podré yo olvidarlo Yo te tengo comparado Taberna del alma mía Con el pueblo más flamenco del agua pandalucía Taberna, ay mi Taberna Cultura de ente noble y orgulloso De ser hijo de tu tierra Taberna, ay mi Taberna Y aunque esté lejos de ti mi pensamiento Y a ti me lleva Taberna, ay mi Taberna Recuerdos y tradiciones De partero y cegadores Orgulloso de tu tierra Taberna de mi amores Y en los brazos de un castillo mi pueblo ubicado está Para mí es lo más bonito que os podéis imaginar Sus mujeres son las sabias Que le da toda la alegría Son las rosas más bonitas Del jardín de Andalucía Tiene la energía solar Que es orgullo de mi pueblo Que es famoso por su huete De indio y de vaquero Taberna, ay mi Taberna Cultura de ente noble y orgulloso De ser hijo de tu tierra Taberna, ay mi Taberna Y aunque esté lejos de ti mi pensamiento Y a ti me lleva Taberna, ay mi Taberna Recuerdos y tradiciones Recuerdos y tradiciones De partero y cegadores Orgulloso de tu tierra Taberna de mi amores Taberna, ay mi Taberna Cultura de ente noble Y orgulloso de ser hijo de tu tierra Taberna, ay mi Taberna Taberna, ay mi Taberna Y aunque esté lejos de ti mi pensamiento Y a ti me lleva Taberna, ay mi Taberna Recuerdos y tradiciones De partero y cegadores Orgulloso de tu tierra Soy Tabernero, señores